7 de septiembre atípico en Albacete. La situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus ha nublado uno de los días más importantes y esperados por los albaceteños, el que marca el inicio de la Feria de Albacete, declarada de interés turístico internacional. En un día tan extraño como este, la tristeza y la nostalgia están a flor de piel. De pene y de tristeza, pero ¿qué se le va a hacer? Lo primero es antes. Muchísima, porque la feria y la Virgen de los Llanos, el ambiente, la gente de los pueblos, y es muy triste. Pero bueno, este año tiene que ser así porque está todo igual. Un poco de desazón porque la verdad es que se echa de menos, sobre todo ella que es también pequeñita y hace mucha ilusión hacerlo con ellos y no vamos a poder hacer nada este año. El recinto ferial luce este año muy distinto a lo debido por estas fechas en las que tendría que estar preparado para recibir a millones de visitantes de todo el mundo. Tampoco veremos cómo las calles de Albacete se visten con los colores típicos del traje mancheco, con la música, la fiesta y la alegría de la tradicional cabalgata de apertura, que da paso a uno de los momentos más emocionantes de la feria, ese en el que la llave más emblemática de la ciudad gira para abrir la puerta de hierros ante la mirada impaciente de quienes han esperado todo un año para volver a disfrutar de esta fiesta. Muchos echarán de menos también las tardes de emoción que se viven en la Plaza de Toros de Albacete con las máximas figuras del toreo, las reuniones y fiestas con familiares y amigos que terminan al amanecer, los miguelitos y la sidra, los manchegos de la feria, conciertos y atracciones. El ambiente por las noches, el chocolate con churros, las terrazas, los toros y todas las cosas. Sobre todo juntarme con mis amigos y tomarme algo y con mi familia también, la verdad, las reuniones y demás. A nosotros nos gusta luego salir por la noche a dar una vuelta, tomarnos alguna cosa por allí, luego los churricos y subir a ver a la Virgen, la ofrenda de flores que hacen, la pólvora, los trajes de la gente, el ambiente. Es el tardío, echar la tarde ahí en los rondeles. Y todo ello en honor a ella, la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete, que este año no podrá ser venerada en el santuario del recinto ferial en el que recibe la visita de miles y miles de personas. Desde la Real Asociación de la Patrona de Albacete le mandamos un mensaje, sobre todo de esperanza a la gente que en este momento lo está pasando mal y que encuentren el apoyo en la Virgen de los Llanos, en nuestra patrona, que es signo de unión entre todos los albaceteños. Nosotros vamos a celebrar unos actos que vienen siendo ya tradicionales desde siempre, si bien estarán sometidos a las medidas de seguridad, distanciamiento y mascarilla que nos vienen recomendando. Y vivir estas fechas más con el corazón, quizás. Entonces, invitar a los albaceteños que tengan paciencia, que el año que viene se podrá celebrar como viene siendo habitual y como todos queremos, pero que en las fechas que nos ha tocado vivir, procede ahora mismo la responsabilidad. La suspensión de la feria también tendrá su impacto en la economía de la ciudad, debido a la importante repercusión que supone durante estos días el paso de millones de personas llegadas de todo el mundo. Va a repercutir en la economía de toda la ciudad y parte de la provincia. Ahora mismo los hosteleros vamos a ser los más perjudicados, evidentemente. Para nosotros es una ruina, ya llevamos abastrando esta ruina muchos meses y la feria, que siempre ha sido el salvamento en el mes de septiembre, pues ahora va a ser terrible. Pero bueno, no solo en hostelería, hay muchos subsectores que dependen, y no subsectores, incluso sectores paralelos a la hostelería, que van a perjudicarse mucho, te explico. Oficios que en teoría llevarían ya un mes trabajando en la feria, montando. Ciudadanos que trabajan en la feria para ganarse un sobresueldo, para que luego además pueden salir de compras, por lo que el comercio lo va a notar también. Hospedaje, ya ni te cuento. Hospedaje, bueno, hay hoteles que aún siguen cerrados. Mucha gente, además, colectivos como taxistas. Hay muchísima gente en esta ciudad que depende de la feria, y evidentemente con la situación que estamos arrastrando, pues ahora es la gota que calma el vaso. Esta situación ha obligado a potenciar al máximo la creatividad de diferentes colectivos y asociaciones para que el espíritu solidario de la Feria de Albacete se mantenga, con novedosas iniciativas adaptadas a las nuevas circunstancias. Y también conllevará a vivir de otra manera esas reuniones familiares y entre amigos, que ahora más que nunca requieren de mayor responsabilidad, porque el virus sigue entre nosotros. Un mensaje de ánimo, un mensaje de fuerza. Son días en los que en condiciones normales hubiéramos celebrado nuestra Feria de Albacete en honor a nuestra Virgen de los Llanos, y qué duda cabe que es un motivo de tristeza, no solamente por la cuestión tradicional, religiosa, si se quiere también, sino también económico y social de esta pérdida para este año que es nuestra Feria de Albacete. Qué duda cabe que son días de celebración, de familia y también de impulso económico para nuestra ciudad, tristemente, debido a la enfermedad, debido a la pandemia del COVID-19, no se va a poder celebrar. Por lo tanto, en primer lugar, es el mensaje de ánimo. En segundo lugar, es el mensaje también de ánimo para que sigamos respetando las normas, la normativa vigente, las indicaciones de la autoridad sanitaria, que es en definitiva quien marca los pasos para que esta pandemia sea historia lo antes posible. Las recomendaciones, la distancia de seguridad, la prevención, el tratar de no salir en la medida de nuestras posibilidades del grupo de convivientes, en definitiva, ser responsables, que es como mayoritariamente está siendo la ciudadanía. Y en tercer lugar, el aspecto que quiero que quede claro es que sigamos siendo responsables y que llamemos a la concienciación ciudadana. Son momentos en los que cualquier paso atrás sería imperdonable para nuestra ciudad. Tenemos a nuestros sanitarios y no sanitarios, a la gente que ha luchado para combatir esta pandemia y no podemos volver otra vez a ponerles en la misma tesitura. Tenemos que acordarnos de los que faltan, tenemos que acordarnos de los que han padecido la enfermedad y que gracias a Dios y gracias a los médicos están entre nosotros. Tenemos que acordarlos de lo mal que lo hemos pasado para tratar de evitar que volvamos a pasarlo con momentos de esa gravedad. Y para eso tenemos que ser conscientes de que todo el esfuerzo que hagamos ahora va a ser precisamente un paso adelante más para la resolución de este gran problema que padece la ciudad de Albacete, que padece toda España y gran parte del mundo. Primero, agradecimiento. Agradecimiento a la muestra de responsabilidad que tradicionalmente siempre ha tenido la ciudadanía de Albacete, cuando ha habido feria y en otros momentos. En este caso, la ha tenido en cada una de las fases que hemos ido pasando con este episodio que estamos sufriendo. En segundo lugar, que no nos podemos relajar en este momento, que es el momento de seguir empujando, de seguir sacrificándonos, de seguir haciéndolo bien, porque eso nos va a dar un resultado seguro, con toda seguridad, y es que vamos a acortar el tiempo en el que estamos sufriendo estas consecuencias. Y tercero, y muy importante, que no perdamos el buen ánimo, como decía el alcalde. Son fechas de feria, son fechas de alegría. Es cierto que este año no hay feria, pero no perdamos ese buen ánimo con que Albacete y su ciudadanía aborda cada año estas fechas y que lo aprovechemos para ser todavía más fuertes en el ejercicio de responsabilidad. La mayoría de la ciudadanía lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Igual hay que dirigirnos a los que no son los protagonistas, a esa minoría que a veces les tenemos que recordar que es bueno para ellos y es bueno para todos tener esa responsabilidad. Una feria de Albacete 2020 atípica, dedicada a todos aquellos que nos dijeron adiós por la pandemia. Feria que este año habrá que vivirla desde el corazón. ¡Gracias!